Este fin de semana en el estado de Zacatecas, específicamente en la comunidad de Rancho Grande del municipio de Fresnillo, durante dos días consecutivos, fueron colgados los cuerpos de cuatro personas. Los cuatro cuerpos fueron colgados en el mismo puente vehicular, suspendidos en la carretera 49, que va de la cabecera de ese municipio a la comunidad de Rancho Grande. Las corporaciones de seguridad se desplazaron al lugar, donde se confirmó que en ambos casos se trataba de cuatro hombres quienes estaban suspendidos y semidesnudos, y amarrados con una soga. Dos de ellos estaban colgados del cuello, mientras que los otros dos fueron colgados de los pies. Todos tenían la cabeza cubierta con bolsas de plástico color negro. Estos hechos de acuerdo con las autoridades, están relacionados a la fuerte pugna entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que se disputa en el estado de Zacatecas. Sin embargo tal pareciera, que esta guerra se trasladó al estado de Durango. La vocería general de seguridad del gobierno de Durango, informó que durante un enfrentamiento entre dos grupos de personas armadas en el municipio de Mezquital, una bala perdida asesinó a un misionero católico quien habría quedado atrapado en el fuego cruzado. Según la vocería de seguridad el misionero Fray Juan Antonio Orozco circulaba en un vehículo por la zona al momento de los disparos, y se dirigía a la comunidad de Tepehuana de Pajaritos. Los hechos sucedieron este pasado 13 de junio. Al respecto, a través de nuestras redes sociales nos enviaron el siguiente video. Un grupo de hombres armados quienes se identifican como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, se deslindan de los sucesos antes mencionados, y responsabilizan al cártel de Sinaloa. También hicieron referencia al video que circuló en redes sociales donde aparecían dos hombres sometidos, y siendo interrogados por presuntos integrantes del grupo Flechas Operativa MZ. Medios de comunicación locales citaron la versión que dos de los hombres que fueron colgados en el puente, presumiblemente serían los que aparecieron en el video. Este es un mensaje para el pueblo de Zacatecas y Durango. Nos deslindamos de los ejecutados y colgados en Rancho Grande, Zacatecas, ya que es un acto terrorista, y nosotros no hacemos esto con gente inocente. Tampoco los ejecutados formaban parte de nuestra organización, al igual que el asesinato del sacerdote en Pajaritos Durango. Cartel de Sinaloa o MZ, como se hacen llamar, dejen de matar inocentes. Ustedes saben dónde nos encontramos en Zacatecas y que ya estamos en Durango. Ahora, si lo que quieren es ver de qué lado rosa la cadena, ustedes digan dónde y cuándo quieren que nos arrimemos para pegarnos una verguiza. Tú, Arturo Herrera, alias El Pariente, El Flechas, El Caballero y El Azteca, ya no se hagan pendejos y tópenle. Los inocentes se respetan. Para ustedes, todos están involucrados y los secuestran para quitarles sus bienes. Los obligan a grabar videos diciendo que las autoridades nos apoyan. Y no es así. Simplemente no están del lado de secuestradores, terroristas y rateros. El cartel Jalisco seguirá limpiando todo el estado de Zacatecas de las ratas de Durango y Sinaloa. Que quede claro, Zacatecas es de las cuatro letras y del señor Mecho. Como les hemos mencionado anteriormente en otros videos, la violencia se ha incrementado en el estado de Zacatecas desde el año pasado, cuando el cartel Jalisco Nueva Generación a través de un video que circuló en redes sociales, le declaró la guerra al cartel de Sinaloa de Ismael El Mayo Zambada. En respuesta El Mayo Zambada desplegó a su brazo armado en la entidad, denominado Grupo Flechas Operativa MZ, cuya labor de acuerdo con las autoridades, es limpiar las plazas y privar de la vida a integrantes de células criminales contrarias. El Grupo Flechas Operativa MZ se asienta principalmente en la zona centro-norte del país. Zacatecas, donde se ha confirmado la presencia de esta célula delictiva, es hoy un foco de atención importante. En esta entidad, según las autoridades, existe una alianza entre el cartel del Golfo y el cartel Jalisco Nueva Generación que se hallan en pugna con el cartel de Sinaloa.